En el vídeo de hoy te voy a mostrar dos super secretos que puedes encontrar en Hogwarts Legacy, los cuales te van a otorgar recompensas increíbles. Y no son secretos porque yo me lo inventé, de hecho en el apartado desafíos, abajo de todo podemos encontrar un desafío que se llama resuelve secretos de Hogwarts. En concreto hay tres, son bastante complejos de verlos, pero no os preocupéis porque en el vídeo de hoy os los voy a mostrar. De hecho nos vamos a centrar en los dos primeros porque se parecen un poquito bastante los requisitos necesarios y en un futuro vídeo hablaremos del último, el cual necesita una preparación previa bastante más importante. Así que dicho esto, vamos con el primer puzle del día de hoy, con el primer secreto y como siempre si os gusta el vídeo dejad un tremendo like y por supuesto suscribiros para no perderos ese futuro vídeo del tercer puzle. Por supuesto también novedades, guías y mucho más contenido de Hogwarts Legacy. Este primer puzle secreto tiene lugar donde me encuentro actualmente, entre la ubicación del Gran Comedor y el anexo de la biblioteca. Aquí nos encontramos como en un puente donde hay bastantes estudiantes la verdad. Y casualmente nos encontramos con esto en el suelo. Este es el secreto más fácil de ver, a lo mejor... Oye, no me lo pises. A lo mejor alguno de vosotros se había fijado en esta estructura y es que es un puzle el cual te va a otorgar bastantes recompensas. Las que hemos visto en el apartado desafíos, también dos cofres de colección que pueden ser muebles para luego decorar tu sala de menesteres o los viveros y también un cofre con un objeto legendario. Así que como podéis comprobar, la verdad que vale la pena hacer esto. ¿Cómo funciona? Muy sencillito para este primero la verdad. Aquí vemos diferentes números romanos, podemos decir el 1, el 2, el 3 y el 4 y unas figuras. Bien, si miramos aquí podemos ver una cosa que tenemos que encender con los mismos números aquí abajo. Entonces es tan sencillo como relacionar. Este diseño claramente es el que está en el 4. Así que vamos a interactuar con esto y ponemos el 4. Eso sí, para que funcione primero tenemos que encender el fuego. Dicho esto, interactuamos y ponemos el número necesario, 4. Aquí delante también tenemos otro con unos círculos. En esta ocasión sería el 2. Interactuamos y dejamos el 2. Y al otro lado del puente efectivamente tendremos las dos mismas estructuras. Esta con un triángulo. La cual es el 3 y por descarte la otra será el 1, ¿vale? Recordamos el 3. Encendemos esto. Encendemos el otro también. Y hemos dicho que este es el 3. Y este es el 1. Y lo hemos hecho de forma adecuada, que es bastante sencillo. Se abrirá esta trampilla, podríamos decir. Cuidado que la gente se puede caer. Cuidado no os caigáis, ¿eh, gente? Cuidado que hay un agujero. Cuidado. Cuidado. ¿Lo puedo empujar? ¡No! No creo, ¿no? ¡No, no! ¡Lo he tirado! ¡Amiga! ¡Amiga! Por aquí bajamos poco a poco. Y nos encontramos esta estructura pequeñita. Aquí a los lados tendréis un par de cofres de colección. Yo ya los pillé. De hecho, aquí está uno abierto. Y también un pedazo objeto legendario en este cofre que está al final de todo. Este no te saldrá indicado en el mapa, ¿vale? Los de colección sí que te saldrán con el icono. A mí no, porque lo he dicho, ya lo pillé. Pero este no te sale en el mapa. Y si no vienes hasta aquí al final, no lo vas a ver. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que he tenido que volver a recogerlo. A ver qué me toca. Ahí está. Legendario color naranjita. Perfecto. Para el segundo secreto de Hogwarts tendremos que ir a esta localización en la que me encuentro yo actualmente. ¿Qué zona es? Patio de la Torre del Reloj. Para situaros donde hay un reloj gigante, básicamente. No tiene mucho misterio. Para este segundo secreto, muy importante, chequear estas figuritas que tenéis encima del reloj. Estos símbolos van a ser la clave para poder abrir diversas puertas, las cuales tendrán varias recompensas tras ellas. Y aquí podremos encontrar una puerta, la cual de primeras está completamente cerrada. Y, sorprendentemente, tiene un icono de un unicornio. Esto obviamente es por algo. A lo mejor la puerta hace el amago de abrirse, pero de normal se os va a cerrar en la cara. Pero si nos ponemos a observar el reloj, podemos ver que efectivamente tiene cositas. Y lo más importante, ahí arriba también hay símbolos. Un unicornio. Para poder desbloquear esa puerta necesitaremos algún hechizo en concreto. Uno de fuego cualquiera. Y el importante va a ser este de por aquí. Glacius. Si no lo tenéis, creo que simplemente tenéis que hacer tareas con los profesores. Poco a poco lo obtendréis. Y creo que se podía llegar a hacer también con Arresto Momentum. Pero bueno, yo lo voy a hacer con Glacius porque es mucho más sencillo. ¿Y qué hay que hacer? Pues bien, hemos visto que en esa puerta hay el símbolo de un unicornio. Tendremos que congelar este reloj cuando esté aquí. Cuando esté donde el unicornio. Así que vamos a esperar a que llegue y lo congelaremos. Vale. No ha sido perfecto la congelación. Vamos a ver si aún así se abre la puerta. Parece ser que sí. Igualmente así funciona, ¿eh? Simplemente tenéis que congelar el reloj con el símbolo que tenga la puerta. Creo que a todo el mundo le va a salir el unicornio. No estoy seguro. Pero bueno, si no, simplemente mirad el resto de dibujitos que hay por aquí. Lo tenéis que congelar justo delante. Yo no lo he hecho a la perfección ni mucho menos. Pero aún así, como podéis comprobar, pues sí. Se puede abrir esta puerta y este segundo secreto de Hogwarts. Vamos a ver qué me toca por aquí. Mira, un suelo por fin que no tenía ninguno. Por cierto, para descongelar el reloj se descongela solo. O lo dicho, simplemente le das con un hechizo de fuego y ya se descongelaría. Hay otra puerta que hay que hacer el mismo minijuego, la misma mecánica, ¿vale? El unicornio aquí ya no está. Pero hay que ir a por una segunda puerta. Para adelantar un poquito lo que se viene ahora, ya os voy avanzando. Que vais a tener que congelar el reloj en el segundo icono, ¿vale? Ese ha sido el unicornio, ahora en el segundo. Vamos a intentar timearlo un poquito mejor ahora. Bastante bien. Y simplemente tenemos que venir por esta puerta. Necesitaréis tener al ojo mora nivel 1, ¿vale? Para esto. Supongo que si habéis visto este vídeo probablemente ya lo tengáis desbloqueado. Si no, tendréis que esperaros un poquitín. Subimos a la parte superior. Aquí podemos ver justo el reloj congelado. Y venimos a esta zona de aquí. Y os recomiendo también que si queréis vayáis directamente con el desilusionador. Porque vais a tener un cofre de estos que os van a dar dinerito. Y tras desbloquear la puerta del unicornio y la segunda puerta. Que es esta donde nos hemos encontrado los 500 de dinerito. Vamos a hacer lo mismo en la tercera, ¿vale? Nos podemos quedar aquí arriba directamente. No hace falta bajar. Lo congelamos. Y ahora tendremos que seguir subiendo por estas escaleritas. Vamos para arriba. Pim pam, pim pam. Perfecto. Seguimos subiendo un poquito más. ¿Vale? Y llegaríamos a este piso superior. Aquí simplemente vamos hacia la izquierda. Y podríamos entrar en esta puerta que normal estaría completamente cerrada. Más cofres de colección. Nos dan un pozo bastante lindo. Así que perfecto. Y por aquí también... Algo de la varita, creo. Perfecto. Salimos de por aquí. Y ya tan solo quedaría congelar en el último signo. Efectivamente, desde aquí mismo lo podemos hacer. Congelamos. Vamos para atrás. Subimos arriba de todo. Ahora sí que sí. No se ve casi nada. Pero bueno. Cruzamos esta puerta. Y ya completaríamos el secreto. Tendría que salir el logro arriba a la derecha. Si lo habéis hecho de forma correcta. Subo de nivel. Me dan 50.000 cosas. O legende. Y por aquí también tenemos otro de esos cofres tan valorados. Otro cofre legendario. Con esto, en el apartado de desafíos, ya habríamos resuelto los dos primeros secretos de Hogwarts. Tras esto, tan solo quedaría conocer el último secreto de Hogwarts. Lo subiré en un vídeo aparte porque lo dicho, requiere un poquito más de preparación. Bastante de hecho. Así que suscribiros al canal para no perderos ese último secreto de Hogwarts que está chulísimo. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, dejad un tremendo like que ayuda muchísimo todo vuestro apoyo. Y yo me despido, muy prontito lo dicho, el siguiente vídeo con el último secreto. Nos vemos prontito con más contenido de Hogwarts Legacy por el canal. Chao, chao.